Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con The Cranberries Zombie en el año 1999 supongo que es la canción o en vivo porque dice ahí en vivo, así que a ver qué onda A esta banda ya la habíamos escuchado Muy clásico de esa época también, la escala que hace, la guitarra Ahora que lo pienso también, podría entrar, ella usó mi cabeza como un revolver en esa escala Lo ther, head, 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 temple, child, slowly, taketi And the violence, cause a Kylie, who, are we, bepind else, take a But you see, it's not me, it's not my family Y la voz de ella es tormenta. Tiene una voz femenina, hacer una voz de pecho es un gran laburo. Muy bien, ya el segundo acorde con el slide. ¡Gracias! 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 Esa escala es muy clásica, después se usó para otras canciones. ¡Gracias! 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 ¡Y bien! Muy bien, muy bien, muy bien Una canción muy buena También hay que ser sincero que fue como Ese toque más repetitivo Pero también entrando en contexto de época Creo que era un sonido más renovado Por lo menos dentro de esa escala Tanto de bajo sobre todo Que queda muy bien Realmente los temas que se me vienen ahora En decir, che, esto también se me viene aquello Después si lo hicieron o no Es otra cosa Pero por lo menos en la parte de Ella usó mi cabeza como un revólver de soda estéreo Obviamente en otro tempo y demás Y el otro tema que se me viene Es la parte instrumental de Nunca De Zoe, por ejemplo Que cuando termina la parte del estribillo Va en esa parte O por lo menos en la unplug Se aprecia eso De por sí una canción Buenísima La voz de ella es impresionante Creo que hace Saliendo de los tándar Por lo menos de las voces femeninas En hacer una voz de pecho Con ese toque de raspy boy Sobre todo Que es lo más impactante Y a la vez tocando la guitarra Realmente es algo que Que gusta muchísimo Y sobre todo en esa época Era más que nada sorprendente ¿No? Y bueno De por sí El bajista también Con una escala divina Pero el baterista ¿Cómo le da? ¿Cómo hace sonar Ese instrumento De por sí Una excelente canción Que me va gustando Y seguir conociendo más y más No tengo nada más que decir Amigos Lo voy dejando hasta acá Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao 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 Gracias.